La edición 13 de la Bienal de La Habana la acompaña su historia, la de visibilizar a los artistas del sur, la de darle espacio al arte que se genera en la periferia y también la de evolucionar a la par de su tiempo. Yo creo que realmente se necesita un poco más de esa frescura, de esa experimentación, de ese diálogo y por eso como que la Bienal me parecía una buena plataforma de La Habana que es completamente diferente de tener otra mirada a lo que está pasando hoy en día. Es súper importante dentro del mundo del arte contemporáneo, es un evento esperadísimo, que yo estoy segura que generará muchísimas cosas respecto a, no nada más puntos de vista, pero tiene que ser un generador de ideas también y de propuestas. Esta vez se expande geográficamente y llega además de la capital a Pinar de Río, Matanzas, Cienfuegos y Camagüey. Y eso es una novedad, a la par que un reto desde el punto de vista logístico. O sea, pensamos que estas cuatro propuestas se complementan, también tienen un link, un vínculo con los objetivos de la Bienal porque en nuestra Bienal acá tendremos obras también de escultura, tendremos videos, tenemos performance, o sea, una serie de acciones que se vinculan a estas propuestas y pensamos que en un conjunto general hemos hecho una curaduría bastante amplia de la 13 Bienal de La Habana. Cerca de 80 artistas invitaron a los curadores. A eso se suman los que participan en los proyectos colectivos de la Bienal, hasta llegar a la cifra de más de 300 creadores de todos los continentes. Tengo un gran respeto por esta muestra porque todos lo sabemos con todas las dificultades que son puestas para que se torne posible, pero no entanto sigue siendo muy respetable, con muy buenos artistas. En este momento en específico con el regreso de los médicos cubanos para mí tiene una significación muy especial porque no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho en Brasil. En esta edición se han privilegiado los proyectos multidisciplinarios que se apropian de los espacios públicos, los institucionales y los personales y aportan nuevas ideas con los códigos del arte contemporáneo. Creo que el país y la gente necesita ver qué está pasando fuera de Cuba y qué no podemos ver. Ahora el internet lo podemos ver, qué está pasando. Pero me gusta un poquito más profundizar en ciertos artistas que ya son mediáticos, que ya tienen una trayectoria, traerlos y que convivan con nosotros. A esta edición de la Bienal, el equipo curatorial invitó a 17 artistas cubanos de varias generaciones. De ellos, nueve premios nacionales de artes plásticas. Si se suman los que participan en los proyectos colectivos y en las colaterales, la cifra asciende a más de 800 creadores de todo el país. Antes las propuestas colaterales eran casi como una contra Bienal, eran casi perseguidas. Ahora la Bienal está apoyada por eso. Y eso me parece una ganancia. Por lo que, a partir del próximo 12 de abril, la Bienal de la Habana, que es de Cuba, constituirá un oasis cultural en este mundo global. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.